Obviamente todos cuidamos el cabello, sobre todo las mujeres, que más van a la peluquería, se acondicionan. No, pero los hombres también, cuando se trata de quedar... No, sí, sí, por supuesto que sí, pero importa también un poquito más abajo. O sea, ¿qué pasa con nuestro cuero cabelludo? No, ¿qué pasó? Le hicieron un plano de... Ah, el cuero... Ah, mirá, 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 bien, bien, bien. Bueno, está bien. Son dentro de las imágenes... Ese brillo de las entradas. Imágenes ilustrativas de la pastillita de salud del día de hoy. Bueno, obviamente que estamos hablando de la piel como un órgano fundamental. Es el órgano más extenso, es la primera barrera defensiva de nuestro cuerpo. Hay que cuidarla toda la piel y nos olvidamos muchas veces de lo que pasa en el cuero cabelludo. Hay muchas señales, como vamos a ver, que de alguna manera nos llevan al planteo de distintas patologías. Ah, en la capa. Ah, ahí está. Ay, qué feo que es la capa. Ahí está, sí, 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 sí. Horrible, hay, horrible, sí. Bueno, pero... Hay gente que tiene como nieve. Ah, ah. Bueno, a ver, a ver, es una maldición. Lo que está de moda ahora, ¿saben qué? Es lo que se llama el scalp stress o estrés del cuero cabelludo, que es de alguna manera una de las patologías más preocupantes ahora de este siglo. Porque obviamente que las fluctuaciones hormonales y el estrés llevan de alguna manera al aumento de los niveles de cortisol, como sabemos, la conocida hormona del estrés, lo que lleva al aumento de la producción de sebo a nivel del cuero cabelludo, de toda la piel, pero fundamentalmente del cuero cabelludo, y aumento de humedad. Y el aumento de humedad lleva a la proliferación muchas veces de procesos inflamatorios crónicos y también agudos. Hay múltiples, como sabemos, en la cabeza hay múltiples unidades pilosebaceas o glándulas sebaceas que acompañan a cada pelo. Capaz que, bueno, obviamente aquellos... Capaz que están más favorecidos los calvos, ¿no? Pero aquellos que tienen más pelo, obviamente cuando más pelo tienen, más unidades pilosebaceas hay, más secreción de sebo hay, más humedad hay, y de alguna manera eso condiciona muchas veces la proliferación de determinados microorganismos que nos pueden traer algún tipo de problema. Hay enfermedades propias, obviamente, del cuero cabelludo, y también hay otro tipo de enfermedades que pueden existir de manera concomitante y coayuvar en lo que es la patología de nuestra piel de la cabeza. Y como les decía, el exceso de humedad da lugar a estados inflamatorios muchas veces crónicos y también agudos. Las patologías del cuero cabelludo son diferentes en función de las distintas edades, y creo que tenemos ya la primera plaquita. Ahí está. La mayoría de los niños y jóvenes, los más frecuentes, son las infecciones por dermatofitos, que son hongos que afectan al cuero cabelludo, y dan lo que dice ahí, esa enfermedad que se llama tiñacapitis, cuadro que, por ejemplo, es muy raro encontrarlo en los adultos. Vamos a la segunda plaquita, ahora lo que tiene que ver con la población joven media. Lo más frecuente son los estados descamativos, estamos hablando también de exceso de cebo, la caspa, la ceborrea, o incluso la psoriasis, que es una enfermedad más generalizada, pero que también... Entre la caspa y la ceborrea, que dice, los shampus dicen ahí. La ceborrea es justamente un aumento de la secreción sebácea, o sea, el cuero cabelludo hipergraso, por decirlo de alguna manera. La caspa es la descamación de las capas superficiales de la piel. No me gustan las personas que tienen pelo graso, no me gustan. ¿Que tienen pelo lacio? Graso. Ah, graso. Bueno, pero a veces no lo puedes controlar. Eso es por claro, eso es la hipersecreción sebácea. No importa si te gustó o no. Es como que me gustan las personas que tienen barba blanca, y bueno. Papá Noel, Papá Noel. Sabés que ahí es importante consultar con un médico, porque a veces las personas que tienen el cabello muy grasoso, a veces se lavan excesivamente el pelo para que no se vea de esa forma, y a veces puede tener un efecto contrario, y eso está bueno consultar. Exacto, los ritmos y el producto varía según cada persona. Entonces está bueno lo que dice Jimena, sí, hay que consultar específicamente al dermatólogo. La plaquita 3, vamos, los mayores de 60 años, ahí, no estás ahí, no estás ahí, estamos ahí viendo la meta. Estamos no, vos no, Danilo. Más o menos, muy condicional. Yo sí, yo sí me hago cargo vos también. ¿Eh? Yo sí ya me hago cargo y vos también, ¿no? ¿Y qué? Que ya estamos para los 60. Bueno, estamos más cerca. Estamos más cerca. Estamos más cerca, obvio, estamos más cerca. Hace rato, chiquilines. Vemos la meta, vemos la... Alante cargo. Vemos el finish ahí. La luz, la luz, al final del camino. Bueno, después los 60 está muy condicionado todo el cuero cabelludo, a lo que son las situaciones emocionales y el medio ambiente, y aparece lo que se llaman los estados pruriginosos del cuero cabelludo. ¿Y qué es lo que pasa entonces acá en este contexto con el estrés? Entonces, predispone justamente el estrés a lo que son los brotes de las dermatitis seborreicas, que es lo que Martín dijo que no, bueno, que no, que no le gustaba. Hay varios tratamientos que van a cambiar y que son condicionantes para cada tipo de persona y cada tipo de patología, pero obviamente hay productos de uso tópico a nivel directo del cuero cabelludo, también hay distinto tipo de farmacología bioral, y también lo que se llama mesoterapia o plasma risco en plaquetas, pero como les decía, esto... Ahí está, que lo conoces. Esto va en función de cada situación, de cada situación en particular. Y siempre, siempre la consulta, bueno, con médico general, pero la derivación al dermatólogo, porque a veces son situaciones complicadas, complicadas de manejar. Tres señales, creo que tenemos las plaquitas también, una de ellas, ah, ahí está, las alertas, el estrés puede debilitar las defensas naturales del cuerpo, ya lo sabemos, contra los microbios que existen naturalmente, y de alguna manera provocar sequedad y descamación, es la caspa, una de las señales de alerta. El punto dos es la caída del cabello, que también puede causar lo que se llama efluvio telógeno, que ocurre cuando la fase de crecimiento del ciclo, de crecimiento del cabello se ve interrumpida por una interacción interna del cuerpo, o sea, bueno, si se nos cae el pelo, algo está pasando. Y el punto tres tiene que ver con este concepto de escoriación y tricotilomanía, que el estrés a menudo puede desencadenar, dice, el tirón excesivo del cabello, al peinarse o rascarse, el cuero cabelludo habitualmente, a veces incluso arrancárselo uno, ¿no? Entonces, estas tres situaciones, si se presentan, son situaciones de alerta, entonces que han de motivar la consulta con el médico. Así que, muy linda la peluquería, muy linda todo, pero vamos a dichar qué es lo que pasa con el cuero cabelludo. Bueno, Dani, tenemos un mensaje de una televidente que dice, buen día, tengo psoriasis de cuero cabelludo, se comporta como si fuera una caspa y no tengo remedio para eso, y cómo influye el estrés, dice, ¿no? Totalmente, es lo que estábamos diciendo, Dulceana. Que ahí tiene como empujes, ¿no? Es otro factor. Hay momentos de tu vida que la estás pasando mal y tiene como empujes, y ahí es cuando te das cuenta que te ves muy mal.